En la lección anterior hemos visto cómo obtener la información de una suscripción luego que un usuario se suscribe con los botones de Paypal. Ahora veamos cómo validar si el pago fue realmente exitoso y cómo registrar esta información en nuestra base de datos. Entonces, esto lo podemos guardar en un objeto, por ejemplo, Subscription, y poner aquí una condición. Lo primero es verificar que el status sea Active. Si no lo es, en realidad aquí debemos dar algún mensaje de error. Y aquí en este punto, como la suscripción es activa, ya podemos crear un registro en nuestra propia base de datos. En este caso estoy usando WordWrench para conectarme a la base de datos y revisar las columnas de la tabla Subscriptions. Estas son las columnas que tiene una suscripción en mi proyecto Laravel. Esta tabla la hemos creado en una lección previa. Si no has visto ese video, te recomiendo hacerlo. ¡Gracias! vamos entonces a crear una suscripción cuál es la idea del usuario que se está suscribiendo justamente el usuario que tiene su sesión activa cuál es el plan ID al que se está suscribiendo el usuario este plan ID es una clave foránea hacia la tabla de planes esta tabla de planes yo la creé porque inicialmente quería tener varios tipos de planes un plan básico intermedio y avanzado de tal manera que tuviesen diferente precio pero por ahora estamos trabajando con un único tipo de plan lo único que cambia es la frecuencia de pago que puede ser mensual o anual entonces por ahora voy a ponerle de manera constante el valor 2 que es el plan premium y esto es el precio mensual y anual en start at vamos a poner cuando empieza la suscripción en finish at vamos a poner cuando finaliza renewal lo ponemos como true para indicar que queremos que se renueve ended at en null porque todavía no termina renewal cancel at como null porque el usuario no ha cancelado la renovación si es que en algún punto el usuario cancela su suscripción ya sea de manera externa o desde nuestra propia plataforma aquí vamos a poner la fecha en que cancela y dependiendo del caso podríamos modificar también este valor por ahora quedará como null porque de manera natural esperamos que finalice la suscripción en esta otra fecha estos dos datos los vamos a obtener desde la respuesta de paypal por ejemplo aquí estamos guardando el id de la suscripción también eso se está leyendo desde el id que aquí estamos viendo muy bien aquí tenemos también un campo start time este campo nos interesa guardarlo dentro de nuestra columna start at entonces aquí vamos a poner subscription start time respecto a la columna finish at su valor lo podemos obtener también de la respuesta de paypal por ejemplo en este objeto encontramos un atributo billing info y dentro encontramos un atributo next billing time esto lo podemos guardar como la fecha de finalización del primer ciclo del usuario entonces vamos a guardar esto de esta manera luego finalmente podemos devolver una respuesta diciendo que la operación fue exitosa y Muy bien. Entonces, cuando recibimos una respuesta de nuestro servidor, vamos a verificar si la respuesta es exitosa. De ser así, vamos a mostrar un mensaje de alerta. Y luego de que el usuario cierra el mensaje de alerta, podemos redirigirlo a alguna página de agradecimiento o a donde creamos correspondiente. Por ahora, yo voy a redirigir al usuario a la ruta de planes nuevamente. Y la idea es mostrarle allí al usuario que actualmente se encuentra suscrito. De caso contrario, en caso de que haya un error, la idea es mostrar al usuario el mensaje de error que obtenemos desde nuestro servidor. Esto se puede mejorar. Podemos pedirle al usuario que se comunique con un correo de contacto para que podamos revisar qué ocurrió. O podemos ver la manera de mostrar un mensaje de error más específico al usuario. ¿Sí? Vamos a actualizar. Y vamos a hacer una prueba para ver qué respuesta obtenemos de nuestro servidor. Vamos a tener la DevTools abierta con F12. La pestaña Network seleccionada. Y aquí vamos a tener el filtro de Fetch slash XHR para ver las peticiones que hacemos a nuestro propio servidor. Aquí se hizo una petición post a suscripción. Y estamos obteniendo este mensaje de error que nos dice que se está tratando de acceder a la propiedad de estatus de un non-object. Lo que ocurre es que aquí, cuando estamos haciendo JSON decode, este parámetro tiene el valor de true. Entonces nos está devolviendo la información como un arreglo asociativo. Como bien nos dice aquí este comentario, cuando pasamos el valor de true para este segundo parámetro, los objetos son convertidos a arreglos asociativos. ¿Sí? Si nosotros queremos objetos en vez de arreglos, podemos simplemente eliminar esto. O de manera explícita podemos pasar aquí false. Vamos a actualizar y repetir nuevamente la petición. Ahora el mensaje de error que obtenemos es otro. Nos dice que estamos tratando de guardar este valor en la columna start.dat, pero el formato no es adecuado. Lo que ocurre es que este valor que nos envía PayPal no se puede guardar en nuestra base de datos tal como viene. Tenemos que convertirlo al formato que MySQL necesita. Para ello podemos apoyarnos de Tinker y hacer algunas pruebas. Tinker es la consola interactiva del Arable. Aquí vamos a crear un objeto Carbon y lo vamos a inicializar con este valor. Como vemos aquí podemos crear un objeto Carbon con esta cadena. Luego usando este objeto podemos solicitar el formato que necesitamos y esto ya podríamos guardarlo en nuestra base de datos. Sin embargo hay que tener cuidado si es que nosotros usamos un timezone distinto a UTC. Este proyecto trabaja con el timezone América-Lima, que es la hora de Perú. Entonces si yo guardo este valor, este dato se va a guardar en la base de datos y no va a coincidir con las otras fechas y horas que ya tengo guardadas en mi base de datos. Porque el formato que PayPal nos envía está en UTC, no está en el timezone de América-Lima. Está bien que hagamos parts de este valor que nos envía PayPal, pero si estás usando un timezone distinto a UTC, es importante hacer la conversión antes de guardar en la base de datos. Por ejemplo en la base de datos de este proyecto yo estoy usando el timezone América-Lima, que es la hora de Perú. Es decir, todas mis fechas y horas están guardadas con el timezone América-Lima. Entonces aquí debo hacer un parse desde UTC, pero convertir a América-Lima para tener todo en el mismo timezone. Y cuando quiera mostrar la información a usuarios de otro país, haré la conversión de este timezone hacia otro timezone. Tal vez lo ideal hubiese sido guardar todas las fechas y horas en este timezone, pero ya que toda la base de datos ya se encuentra de esta manera, es adecuado seguir con este formato. Entonces esta fecha que está en UTC convertida a este timezone representa las 10 y 45 de la mañana en vez de las 3 y 45 de la tarde. Y esta hora, si es correcta, es más o menos la hora en que he creado la suscripción. Dicho de otra forma, esta sería la expresión final. Esta sería la expresión final para convertir lo que Paypal nos manda al formato que necesita este proyecto en particular. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar de este lado. Start that será igual al start time de subscription. ¡Gracias! 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 Para que esto sea más seguro, también podemos leer el timezone de nuestra aplicación desde este archivo de configuración app. Entonces sería config.app.timesone. Podemos verificar ello de esta manera. App es el archivo que está dentro de la carpeta config y timezone es la variable. De esta manera. Muy bien. Entonces vamos a actualizar y vamos a hacer una prueba nuevamente. Te has suscrito correctamente a Programación y Más. Ahora eres un usuario premium. Si le doy OK, me va a redirigir a la página de planes. Le damos clic entonces. Y somos redirigidos a la página de planes. Aquí tenemos que informar al usuario que ya tiene una suscripción activa y entonces mostrar algo distinto a esto. Pero antes de hacer ello, veamos aquí en la tabla de subscription si se ha creado correctamente o no. Y es correcto. Aquí tenemos una primera suscripción del usuario 1 que es el que tiene su sesión activa en la página. El plan premium. ¿Cuándo ha empezado? Ahora son las 11 con 4 minutos. ¿Cuándo finaliza? ¿Qué es el siguiente mes? ¿Va a renovarse? Sí. Este valor pasará a cero si es que el usuario cancela su suscripción. Nosotros nos vamos a enterar de ello a través de un webhook. Eso lo veremos en la lección siguiente. ¿Cuándo finalizó? Como todavía no termina, esto sigue normal. Cuando realmente termine, vamos a copiar este valor aquí. O si el usuario en un futuro hace upgrade a un plan mayor, termina aquí y creamos una fila nueva apuntando a otro plan. Estos dos campos los gestiona Laravel, así que los dejamos tal cual. ¿Cuándo se canceló la renovación? Nunca. Por eso es null. Es que el usuario cancela en algún punto que tenemos que guardar la fecha, hora, minuto y segundo en que decide hacerlo. Y aquí tenemos el ID de nuestra suscripción. A esta columna la puedes llamar Paypal Subscription ID. Yo lo llamé Paypal Agreement ID porque este nombre se usaba por la API de Paypal en una versión anterior. Entonces, hasta aquí ya estamos bien. Hasta aquí ya tenemos en nuestra propia base de datos información de la suscripción que se ha creado y confirmado a través de Paypal. Recuerda compartir este video si te ha sido de ayuda. Puedes dejar un comentario aquí debajo si tienes dudas o inconvenientes. Y también te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la lección siguiente.